Nuestra Policía Nacional en la región este está tras la captura de los elementos que perpetraron un atraco durante el sábado en este fin de semana donde una empleada resultó con herida en el rostro en Productos Oasis, una tienda ubicada en la calle Avenida Santa Rosa de esta ciudad de La Romana. Según el informe preliminar, los elementos llegaron en motocicletas al negocio donde de inmediato procedieron a exigir el dinero de la venta del día y cuando salían realizaron los disparos, unos de ellos alcanzando a la empleada del establecimiento. En la escena fueron colectados cuatro casquillos, nueve milímetros y dos cápsulas. Hacemos un llamado a los antisociales para que se entreguen por la vía que consideren conveniente con relación a este hecho. El caso va muy avanzado. Más adelante ofreceremos los detalles del mismo. En otro particular, también nuestros agentes policiales realizaron varios allanamientos en compañía del Ministerio Público donde estaban buscando unos antisociales que habían cometido asaltos en la vía pública, dentro de ellos despojando a un hombre de sus pertenencias y también dentro de una vivienda, despojándolos de una motocicleta y dinero en efectivo según la denuncia. En este allanamiento, en la casa de Julio César Veras, quien se encuentra prófugo, se pudo encontrar ocho celulares, ocho relojes, dos lácteos, tres cajones de bocina, también varias armas blancas y otros objetos que se usan para romper. Se recuperó la motocicleta también Suzuki AX100 color negro. En el debe ha sido despojada en el kilómetro 14 del municipio de Villahermosa. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Gracias.